Tranquilo, vive feliz. Conocemos a Chile. Cooperativa. Cooperativa. Dos, un minuto. Dos, un minuto. Sí, un partido obviamente que se podía catalogar, y se puede catalogar, ¿no es cierto?, como una final, por lo que significa, ¿no es cierto?, por el resultado que nos sirve. Obviamente que es un partido que nosotros lo tomamos como una final y hay que jugarlo como tal. Lo de Colo-Colo hoy es una final, no es un partido más, y dicen que las finales se ganan, no le queda otra que ganar, porque se enfrenta a un rival que está mejor posicionado, que le sirven dos de los tres resultados posibles, y porque viene de ganarle nada más y nada menos que al gigante del grupo, Atlético Mineiro. Y como si esto fuera poco, juegan contra de los fantasmas de los últimos años. Que me perdonen los románticos, yo también lo soy. Hoy Colo-Colo tiene que ganar, si puede ser jugando bien, mejor. Si no, elija usted la forma. Yo ya la elegí. Quiero ver a Colo-Colo en la siguiente ronda. Soy Marcelo Bartichotto, y ahora comienza Al Aire Libre en Cooperativa. Al Aire Libre, opinión, debate, análisis, las mejores jugadas al estilo de cooperativa. Preséntame, Claro Hogar, is in the house, in my house. Sodimac Constructor, BCI y sus 12 sucursales, 100% accesibles para personas con discapacidad. Así de claro, Hidrolab, sabemos de alas. Despertina de Universidad Mayor. Relax Fit de Skechers, comunidad insuperable. Prueba los nuevos palos de ajo y supremitas pollo, solo en Dominos Pizza. Hola, tricolor, pintemos chile lindo. Auto Fácil Plus de chilena consolidada. Nunca antes fue tan fácil proteger tu auto. Maciza, tu mundo, tu estilo. La vida es como el fútbol, siempre puedes darlo vuelta. Con experto, juegue. Y nueva línea Euro 5 de camiones Chevrolet. Con tecnología Isuzu. Al Aire Libre en Cooperativa. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, señora, señor, a esta edición de Al Aire Libre en Cooperativa. Estos son los temas del capítulo de hoy. Llegó el gran día para el cacique. Los albos salen a romper nueve años de fracasos internacionales. Con novedades en el ataque, Rodrigo Gómez. Exacto, Sebastián. El ganar como sea se instala en la concentración de Colo Colo, que tendrá en el ataque a Tonzo Paredes. Y Martín Rodríguez retomando una camiseta de titular. Los albos han abocado la jornada fundamentalmente al descanso. Y cerca de las seis de la tarde ya estarán en el reducto de Macul. Para hoy se esperan más de 30.000 personas en el Estadio Monumental. Y la cancha por ahora no requiere cuidados especiales. Y no se ha utilizado la carpeta sintética. Llegamos para agua igual, ¿no? Igual, siempre. Sí, ¿por qué no? Y BKH se repite la fórmula para visitar a la Católica. El técnico azul mantendrá el equipo que derrotó a Iquique la pasada fecha. Pero aguarda al mágico. Hasta última hora, Gonzalo. ¡Quiero vos! Sí se va porque en la U quedan a hacer todo para contar con Gustavo Canales este domingo. Y así enfrentar a la Universidad Católica. ¿Saben qué? El mágico es primordial. Si quieren conseguir un triunfo una vez más en San Carlos. Los ánimos mejoraron. Incluso con un asado autorizado hoy día en el CDA. ¿Y qué día va la parrilla? De todo. De todo. Choripán no es malo un día como esto. Sopa. ¿Las botellas estaban también, Gonzalo, no? No. Solo bebidas isotónicas y agua mineral. Ah, o sea, fue más discreto que la semana pasada. Sí, autorizado por el jefe. No hay problema. Es más, incluso prendió el carbón. ¿Qué tal, ah? Y en la Católica, cómo nos cambia la vida. En la Católica el comandante tiene tres cambios decididos para defender la punta ante la U. Dos obligados y, ojo, una sorpresa. Jorge Rubio en la precordillera. Exacto, Seba, porque Mario Sala se decidió por Germán Lanario y David Llanos para reemplazar a los suspendidos Benjamín Kusevich y Nicolás Castillo. Es la sorpresa que tú adelantabas. Dispuso la salida de Marco Medel del equipo y puso en su lugar a Fabián Manzano. Además, en esta edición de Cooperativa al Aire Libre, Alemania a los pies del rey. Lluvia de elogios para Arturo Vidal. Tras su soberbia actuación ante el Benfica, el chileno es catalogado como el corazón del Bayern Múnich. En España, en tanto, las críticas apuntan a Leo Messi tras la eliminación del Barcelona en la Champions. Y como pese en el agua, Rafa Nadal superó sin problemas al austríaco Thiem y ya está en los cuartos de final. De Monte Carlo, Murray, Federer, Fabrinka, Ravich también avanzaron a la ronda de los ocho mejores. Y Kobe se fue a lo grande, ¿vieron las imágenes, no? ¿60 puntos? Se pasó, impresionante. Kobe Bryant, escolta de los Lakers, puso fin a 20 años de carrera. El tercer mayor anotador en la historia de la NBA se fue a lo grande. Marcó 60 puntos, como decía el polaco, en la victoria del Quinteto de Los Ángeles ante Utah. Estos son los temas. Junto a Marcelo Pablo Bartichotto, junto a Rodrigo Goldberg y al maestro Igor Ochoa, comenzamos esta edición de Al Aire Libre en Cooperativa. Y la inestimable presencia de los Rolling Stones también. Le gusta, Igor, ¿eh? De introducción. Lo agarró desprevenido. No, no, es que... Te gusta la música así, en dosis. Bajas. Y de acuerdo al escenario. Vamos a poner una canción romántica, cabrón. Pero, ¿por qué no? No, no. No le gustan a mi amigo Goldberg. Sí, qué cosa. ¿A qué me mete el baile de mí? ¿Qué no me gusta? Esa canción romántica, más melón. No, pero el polaco no le gusta el reggaetón. Lo dejó clarito el otro día. No, aparte es. No palientroso. Oiga, pero Chayán le gusta. Está metiendo las patas al barro. No tiene nada que... A mí me gusta la música romántica, pero en su contexto. También en dosis. No, me carga Chayán. También en dosis pequeñas. Sí, dosis... Homoepáticas. 0,1. Homoepáticas. Es muy buen concepto, amigo. Como siempre. Dosis homopáticas de... 20 homoidos. Las pelotitas. En mi auto, desde que yo me subo hasta que me bajo, se escucha rock. Si se sube la niña, entonces ahí pongo un poquito de música más suave para que no... ¿Y por qué no le gusta Chayán? Ya empezó Angel. ¿Te acuerdas que fue Angel el chistosito? ¿Qué rock? ¿Qué tipo de rock? Heavy metal. Pero, ¿qué? Qué malote. Iron Maiden, Axe, Judas Priest. ¡Ay! Metallica. Fuerte, pesada. No, sí. Bueno, es que el que era rock pesado en su minuto. Hoy día hay otras bandas que son más de speed metal que como que evolucionario. Pero ya no hay que ver speed metal no hay más. Sí, doy ex, sí. Pero por eso. Mauricio Jürgens. Muy bueno. Sí. Sí. Bueno, usted pregunta y yo le respondo. ¿Para qué se empieza a burlar ahora? Ay, que Mauricio Jürgensen. No pregunten, no hay una cuestión. ¿Pero qué trata de ser el conductor de dulce patria a esta radio? Es un halago, digamos. O sea, sí, un halago. Una enciclopedia viviente de la música. Jürgensen. La lluvia me recuerda el único recital rock al que he ido yo. No me digas. Sí, en el Estadio Nacional, Rata Blanca. ¡Ah, qué serio! Eso fue esto. ¿Cuántos años hace? Uf. No, a comienzos de los noventa. Éramos todos. Bueno, Rata Blanca. Todos íbamos a ser todos blancos. Pero empezó a llover. Se mojó la rata. Claro, yo no estaba en condiciones de soportar tales. Pero hay que ser retirado del recinto. Sí, es una manera de decirlo. Ya. Sí. Pero a nadie le importó. No, no, pero a nosotros no le importó. Un lindo recuerdo, Rata Blanca. El tema más conocido era Mujer Amante. Mujer contra Mujer. No, sí. Muy bueno. Otro grupo. Sí. Es que, bueno. ¿Por qué estaba ahí? Es que yo escribía en una revista de rock, pero digamos, no escribía. Es una caja. Es una caja de sorprendimiento. No, pero no escribía. Digamos, me pasaban textos y yo los armaba y le daba vueltas. Una cosa así. ¿Los ponía buenos? Sí. Esa hacía. Un salió mi amigo y rockero Néstor Leal. Que me llevó a dar la experiencia. Pero fue una experiencia fugaz. Pero también hizo comentario de discos. Pero a ustedes es muy difícil. Sí, no más. No me acuerdo que tenía que dar vueltas historias. Oiga, polaco, ¿le gustan las experiencias fugazes a ustedes? Polaco, bueno, todo es fugaz en la vida. Sí. Oiga, ¿y usted va al estadio de día, polaco? ¿Va al estadio de día, o no? Ya. ¿Ahora Colo-Colo? ¿Qué es? Me gusta la tontera. ¿Pero qué no empezamos con el tema? ¿Cuál es el primer tema? No, pero estoy preguntando el tema del fútbol. ¿Va a ir al estadio o no va a ir al estadio? Porque vamos a hablar de Colo-Colo. ¿Por qué no va a ir al estadio? ¿No está boteado? ¿Por qué no va a ir al estadio? Bueno, pero voy a ir al estadio a ver buen fútbol. Señor Riquel, ¿me estoy en la bauta? ¿No? Ah, ok. ¿Ya dónde va a estar? ¿Ya dónde va a estar? ¿En mi casa? Ah, ok. ¿Va a ir al estadio o no va a estar en vértigo? Sí, señor. ¿Qué tal? Va a ir a representación de... ¿Qué tiene que hacer la gente para que gane? Tienen que votar, no votar. Voy a hacer lo que ningún candidato les va a decir. No vote por mí. ¿Que se quede eliminado? No, porque usted vota por los que quieren que se vayan Tan moderna que en la tele yo no entiendo ¿No le gusta ese hallán entonces? No, no me gusta ¿Y Yerko? Pero hay una canción que puede dedicarla en algún momento Completamente enamorado A Yerko le tiraron un palo No, no, no me gusta El Vasco Mulián le tiró un palo Sí, si lo vi Este programa que es de deporte De música Esta parte es miscelana Es un programa de variedades Es un programa de variedades Sí, es un programa de variedades A propósito de variedades, si me lo permite Y la noticia que dio Sebastián Sobre Kobe y Brian Dijo ayer Que la razón por la cual aprendió español Era gracias a Sábado Gigante Se me cayó una lágrima ¿Dijo? Sí, qué bien Un programa de variedades Qué bien ¿Cómo participa la... Ya, vamos a verlo entonces por la... ¿Cómo veas? Gracias Me gustó ¿Hoy? Panorama, sí Sí Primero Colo-Colo Sí, pero es que a los primeros lo echan como a la una de la mañana Así que usted va a poder volver del estadio A bastar todavía el polaco allá en la tele Bien, lo voy a ver Voy a votar Hashtag pasión en cooperativa Pelotazo Y también Sebastián en cooperativa en Facebook O bien mandando mensaje de voz al WhatsApp de cooperativa Almas 569-788-0770 Para que opines con el panel En Al Aire Libre el cuarto comentarista eres tú Como por ejemplo el tema con que vamos a partir Colo-Colo Que esta noche se juega la clasificación en la Libertadores Y ya está Rodrigo Gómez con nosotros Con las novedades de los salvos en la previa de este duelo Fundamental Para las pretensiones salvas en este torneo Se juega el todo por el todo Y además Para ver también si las aguas se mantienen tranquilas Ahí en ese camarín, Rodrigo Sí, pues no están tan distendidos en el estadio monumental La verdad es que la concentración de Colo-Colo No sé si se vive con un nerviosismo extremo Pero sí con una responsabilidad importante Porque hoy Colo-Colo Se juega uno de sus objetivos más importantes La clasificación A los octavos de final de esta Copa Libertadores de América Algo que seguramente ya lo va a estar entregando más en detalle pelotazo Pero a Colo-Colo se le ha repetido la historia De quedar eliminado en el último compromiso Hace por lo menos la última década 2008 ante el Atlas 2009 ante el Palmeiras El 2010 ante el Cruzeiro 2011 ante Cerro Porteño Y lo más reciente El 2015 ante el Atlético Mineiro Con ese panorama llega hoy Colo-Colo A abrochar esta clasificación ante el Independiente del Valle Y esto es lo que dice el Coto Sierra Respecto al objetivo trazado Lo mínimo Pasar a los octavos de final No es un objetivo tan fácil Acceder a los octavos de final Si fuera tan fácil Es cosa de repasar Y repasen los últimos resultados Y los equipos que quizás se armaron Y que armaron para pelear Resulta que hay muchos equipos que se armaron Y que hicieron un plantel para ganar la Copa Libertadores Y lo más probable es que no pasen la fase de grupo No es fácil pasar la fase de grupo Hoy no es fácil Clasifican dos Toda la Copa Libertadores es muy competitiva Y en ese aspecto Obviamente que no es el objetivo Y que tenemos el alcance de la mano Dependemos de nosotros Ahí está Depende Es verdad lo que dice el Coto Sierra Dependen de ellos Pero de un solo resultado Que es ganar Por eso También se le pregunta al Coto Cómo está sopesando esta instancia Donde del todo También se puede pasar a nada Esto es lo que dice José Luis Sierra Respecto a la idea Que tiene para esta noche Hay que tomar Y retomar el nivel Lo de mañana es una final Y lo que nosotros tenemos que hacer Es ganar Entonces Todo lo hecho para atrás Y lo último que hemos hecho Todo tiene circunstancias Especiales y analizables Y lo que nosotros tenemos que pensar Es en positivo No pensar en negativo Porque si claro Si nosotros empezamos A darle vuelta Y a escuchar No es cierto Muchas de las cosas Al final Lo que uno termina Es cargándose De cosas negativas Que hoy No nos sirven de nada El pensamiento Hoy Está en lo de mañana En mañana No es cierto Ganar En mañana No es cierto Pasar de ronda Creo que es un objetivo Que Colo Colo No cumple hace 9 años Es un objetivo importante Es un objetivo Que lo tenemos No es cierto Al alcance de nuestra mano Y depende absolutamente de nosotros Y eso es lo que nos tiene que convocar Claro Ya escuchamos José Luis Sierra Que ayer Respecto a lo que hoy Rodea el plantel de Colo Colo No quería meterse Por otro camino Que fuera A perturbar El objetivo final Y me parece a mi Que hoy la obligación De Colo Colo Está básicamente En los resultados Más allá De cómo se ha jugado En el último tiempo De la presión Que está recibiendo Mediáticamente También el equipo Hoy solo le sirve ganar Y tienen que mostrarlo En cancha Para esto Ya les decía ayer El Coto había Ratificado La oncena titular Recordemos con Villar Que vuelve al arco De Colo Colo Con Fierro Con Barroso Con Saldivia Y con Bocellur Eso es la defensa La mitad de la cancha Para Pavés Baeza Y el Pajarito Valdés En el ataque Martín Tonso Por el sector derecho Martín Rodríguez Por el sector izquierdo Y Esteban Paredes En el centro del ataque Con eso se presenta El Colo Colo Usted está Bien entusiasmado En la editorial Barti Sobre lo de esta noche Al menos En las ganas Sí Yo creo que hoy A todos los que nos gusta El buen fútbol Sin duda Que uno espera Que juegue bien Y que gane Pero me parece Que hoy se invierte En los roles O se invierte En los términos O las formas Me parece que hoy Tiene que ganar Uno a veces Fui muy criticado Cuando dije que Hay que ganar Como sea Y me decían Que es como sea Como sea Igor No me abran los ojos No lo estoy mirando Con todo respeto Yo sé que me mira Con respeto Como sea la circunstancia Como sea Si tiene que ganar Jugando mal Tendrá que ganar Jugando mal Sabe que el único Resultado que le sirve Es el triunfo Y por ende Borrar todos estos Nueve años Que son nueve ¿No? Sí Nueve años Del año 2007 Cuando Nueve años De frustración Y de lo que decía yo Ojalá En esta fase de grupo No llegue a definir En la última fecha Y bueno Pasó lo que Lo que no querían O lo que no Yo creo que nadie quería Tener que definir Yo creo que Colo Colo Es más que este equipo Pero lo va a tener Que demostrar hoy Lo va a tener que demostrar En Ecuador Tiene un mejor juego En el Ecuador No lo demostró Colo Colo En el Ecuador Tenía que haber perdido El equipo ecuatoriano Fue más Sin haberlo Pasado a llevar Ni nada Me parece que Mereció un poco más Pero va a tener Que demostrarlo Lo que pasa es que Yo encuentro que De jugar a jugar Si nosotros tomamos Los buenos momentos De Independiente Y los buenos momentos De Colo Colo Yo creo que Colo Colo Es más El tema es que Colo Colo Viene en una Seguidilla De rendimientos Bajos Que lo han Que creo yo Que lo han hecho dudar Mucho Que generan dudas Claro Ellos generan una duda Con respecto a su rendimiento Y que eso Es lo que De repente No permite Proyectar el partido De hoy día Si uno dijera Hasta los dos Llegan bien Yo creo Por lo menos De lo que he visto Creo que Colo Colo Llegaría mejor Pero Lo que ha mostrado Colo Colo En el último tiempo Es preocupante O sea Pocos goles Le han hecho Le han hecho Cosa que estaba Defensivamente Estaba bien Exactamente Y eso es lo que Eso es lo que Lo que preocupa De hecho El fútbol es de momentos Mira lo que le pasa A Barcelona Hace un mes Era el mejor equipo Del mundo Y estaba para ganar todo Hoy día la cortaron En la liga Que fuera la Champions Y vaya a saber Uno que más va a pasar Ahora El entrenador Independiente del Valle No se adjudicó Digamos Un progreso seguro Porque este equipo Digámoslo No es ni Barcelona En Liga Deportiva Universitaria En Emelec Es un equipo que se viene Situando en el terreno internacional Pero él dijo Mire Tenemos más experiencia Pero como Hemos cambiado jugadores Tampoco somos Digamos Un equipo totalmente Consolidado No Fíjese que lo miraba Porque esto que dice Sierra Que lo dijo Me parece ayer Bueno Hay estos resultados Que ratifican La primera fase De la Copa Libertadores Es pantanosa Por ejemplo San Lorenzo Quedó eliminado A principio ¿Te acuerdas De la discusión Eso no? Que si Valdés Siga San Lorenzo Porque en San Lorenzo Estaban a hablar Le dijeron que iban A pelear la Copa Bueno Está bien Tú lo quieres A lo mejor Realizas inversiones Pero te quedaste En el camino Porque los grupos Son distintos Porque hay Hay otras sorpresas Bueno Atlético Nacional Puma por ejemplo Tienen gran puntaje Pero River Toluca Toluca Tiene 8 puntos Entonces En un grupo ahí Que va afuera Por ejemplo Olimpia y MLE Y entró un equipo Venezolano Está chira Entonces tú dices Bueno No pasan cosas A San Lorenzo Tocó un grupo Más complicado Sí Correcto Por eso le digo Colo Colo Eso por eso La exigencia De Colo Colo Es aún mayor Porque le tocó Porque le tocó Un grupo Porque en la versión Anterior Al perder Acá con Santa Fe Que por lo demás Después ganó la Copa Sudamericana Tuvo que ir a definir A Brasil Claro Entonces uno dice Bueno Definir en Brasil Definir ahora Obviamente Con el rival Y con el rival Que le tocó Claro Te parece que Está ahí Pero Hay que resolverlo Yo creo Con Porque los equipos No van a cambiar De estilo Tampoco Tú dices Como sea Colo Colo Va a jugar Como sea Digo Va a ser un equipo Que va a empezar A meter pelotazo Al área En fin A buscar definiciones Aéreas No No Yo creo que Mientras va pasando El partido Y Colo Colo No vaya ganando A mí me parece Que quizá Debe cambiar la forma No de entrada Uno siempre Si al Coto Sierra Le gusta jugar bien No va a salir A jugar mal de entrada Pero hay momentos Del partido Donde uno dice A mí me sorprendió Que no salga Que no lo vaya A buscar El partido Contra Melgar Contra Sí Melgar Le costó muchísimo Le costó muchísimo Y casi lo pierde Pero claro Lo que dices Tú Igor Tienes razón No va a cambiar La forma de jugar De entrada Colo Colo salió A jugar de la misma forma A tener la pelota Todo No lo fue a buscar Y en un momento Después en segundo tiempo Tuvo que cambiar Yo creo que cambió un poco En esos 15 minutos Donde le hizo los dos goles No hay lidismo Hoy día en el panel Están todos más o menos Te acuerdas que En la tesis Varte De ganar como sea Pero Igor dijo que no Igor dijo que no va a cambiar La forma A jugar como Como estima A su entrenador Ahora los jugadores Se restan presión Porque ellos dicen No tenemos que ir a enfrentar Este partido a lo loco Pero da lo mismo Lo vistoso que seamos Total nos han criticado Desde el comienzo Que no juguemos bien Este último partido Dicen ellos Pero saca lo de las críticas Porque eso al final Le digo lo que piensan ellos Está bien Pero ellos no juegan De acuerdo a las críticas Si no habrían No por eso a la hora Que se les pone Si es que hay que cambiar La forma o no Dice independiente Que la cambiemos Cuando se suponía Que jugábamos bien Tampoco les gustaba Es que hay equipos Que de pronto Tú dices Bueno aquí va a girar Porque te van a poner Te ponen un 9 De metro 90 Tú dices Bueno aquí Van a meter la lara Y vamos a buscarlo Pero Con lo cual Esas variables No son así Digamos El juego mismo Te la va dando Quien sube más De los laterales En fin Todo eso Que es propio de un partido Nomás No lo pueden Tampoco planificar tanto Porque como Tienes calibrado Como hacer el contraataque De ellos Cual va a ser El que te genera Entonces Depende del rival También Por eso te digo Hay que Que ver ese partido Porque Colo Colo Quería jugar de buena forma Contra O'Higgins Y sin embargo O'Higgins no lo dejó No lo dejó pasar los laterales Te convirtió rápido Y entonces Una más de Colo Colo En este caso De uno de los referentes Del equipo Justo Villar Respecto A esta opción De jugar Y ganar como sea Como lo vive él Así lo responde El Meta Paraguayo De Colo Colo Hoy es donde Necesitamos ganar De quizá De cualquier manera Es la palabra Porque después Decimos Jugamos bien Pero al final No ganamos No sirve de nada Es ganar Y después vemos Si jugamos bien Si jugamos mal Que nos falta Que no nos falta Va a haber tiempo De mejorar O de buscarle Las cosas positivas A lo que fue Pero lo primordial Sin duda Es ganar No a lo loco Porque es un buen equipo Este que viene también No es un equipo cualquiera No es un equipo Improvisado Ni mucho menos Sino que sabe Lo que quiere Y lo que tiene que hacer Tiene jugadores rápidos Salen bien de contra Se paran bien Tienen buena pelota parada O sea que es un equipo De mucho cuidado Y nosotros Aprovechar lo que es Nuestra casa De nuestra gente Reconocen entonces Los pergaminos En el rival En Colo Colo Respecto a la lluvia Que se prevé para Santiago Y por supuesto A la hora del partido Debería ser intensa En el Estadio Monumental Cuentan con una carpeta sintética Que les permite Cubrir la cancha Una lona ¿no? Evitar Si, si Es una especie de lona Pero no la utilizaron Porque bueno La lluvia todavía No ha sido tan intensa Requiere un tiempo De aproximadamente Dos horas y media De instalación Después otras dos horas Para sacarlo Entonces creen Que era mucho Mucho trajín Para la cancha Cuando todavía la lluvia La verdad No lo amerita Yo veo durante la mañana Pero no ha sido tan intensa Como para cubrirla completamente Y confían también En el drenaje Y ya no fue hasta el turno No, ya no fue Dos horas y media Dos horas y media Ya no da No da El asunto ¿Nos da formación, Rodrigo? Sí Villar en el arco Gonzalo Fierro Julio Barroso Matías Saldivia Llambo Sellur Esteban Pavés Claudio Baeza Jaime Valdés Martín Tonzo Esteban Paredes Y Martín Rodríguez La oncena titular de Colo-Colo Que buscará el paso A los octavos de final De la Copa Libertadores de América Y si quieres ganar Prefieres productos macizas Que por su variedad De diseño y calidad Siempre aseguran un buen resultado Maciza Tu mundo Tu estilo Oiga, una recomendación Para los hinchas de Colo-Colo Que lleguen desde las cinco y media De la tarde Porque han sido dificultosos Los ingresos en el último tiempo Sobre todo para el sector De las galerías De el sector de Cordillera ¿Habrieron más? Dice que justamente Iban a abrir más Sí Se supone que hoy Van a haber más accesos Habilitados Para evitar Lo que ha generado Incluso que la gente Entre en el entretiempo En el Estadio Monumental Así que la recomendación Pese a la lluvia y todo Es que lleguen antes Para que no tengan Mayores inconvenientes O sea Hay problemas en los ingresos Que ¿Cómo lo solucionamos? Que la gente llegue más temprano Fantástico Puede ser Y el día de lluvia más Está bien Usted no me mire, Rodrigo Usted entrega el consejo nomás Que le entregaron allá En Colo-Colo Pero es bien insólito A propósito Ojalá que no se le vaya a ocurrir Porque yo sé que no es normativa Pero nos falta Nos falta de repente El bendito que le dice No señor Ese paraguas no puede entrar No Una locura Pasó Pasó una vez Pasó No te sorprendes Pasó una vez Por eso te digo Ojalá que no Estoy Porque O sea Hay algunos paraguas Que vienen con esas Como con punta metálica Y una vez En un estadio B Cuando no dejaban entrar Ese tipo paraguas Dice ¿Qué cree que me haya Conlecido a la señora Que me voy a comprar otro entonces? O lo dejo Lo bota O lo dejo acá Claro Lo bota O la cacha también tiene una punta Entonces eso no se podía Porque eso O la cacha también tiene una vez Una punta ¿Cómo? Sí, sí ¿La parte de la otra? ¿Por qué no le dice Mango mejor? ¿Se llama así? Mango, cacha Pero por eso Todo lo ven Todo lo ven Todo lo ven Todo lo ven Ustedes Miren ¿Sabe qué? Eduardo Sá El meteorólogo Nos da cuenta De cómo va a estar ¿Cómo va a estar El tiempo para esta Tarde noche allá en Pedrero? Para el partido de hoy A eso de las siete y media De la tarde En el Estadio Monumental Estamos esperando De que las precipitaciones Poco a poco Comiencen a ser Cada vez Mucho más intensas Las temperaturas A esa hora Debieran andar Bordeando los trece grados Aproximadamente Si es que no Un poquito menos Ahora Cabe destacar Que como el sistema frontal Va a ingresar Hacia el final del día Lo más seguro Es que por momentos Y sobre todo Hacia el final del partido Las precipitaciones Vayan aumentando De intensidad Una galleta ¿Sí? ¿Qué pasó con la galleta? Una 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 galleta Una que tiene que parar Aseo el partichoto Que no almorzó hoy día Oiga Así se llama La parte de atrás Del paraguas La parte De la pistola Dicen La cacha De la pinta De las verdes Del paraguas Pero Tazo ¿Cómo es sobre los paraguas? Sobre el tema Que planteaba Rodrigo Si usted ingresa por ejemplo A la página de Estadio Seguro Se va a dar cuenta Que los paraguas En ningún caso Están rechazados Son permitidos Si no lo dejan entrar El paraguas esta noche A Estadio Monumental Solo es Por la incompetencia O por el poco El criterio que va a tener El guardia Que se lo va a quitar Como decía Rodrigo Obviamente El que compra A la entrada del metro Se quede todo por luca Da lo mismo Pero si tiene una parte metálica Probablemente se lo van a quitar ¿Con cacha o sin cacha? Cacha va a tener siempre Sí, pues el manguito Tiene que tomar Sí Yo lo sé Está bien Así que vaya Nomás con paraguas Que no va a haber problemas Y lo disperso Que estamos hoy día No, no Estamos hablando de música De espectáculo Después de los paraguas Pero si eso se trata Pues el público De Colocoro Está preocupado Sobre los paraguas Y se va a poder llevar Hoy día al estadio Está agradecido Y los de Independiente del Valle Que seguro Más de algunos De haber topito, ¿no? Sí Que van a ir con paraguas El equipo al aire libre También van a ir con paraguas Todos Pero eso no ¿No? No le encha la boca No, esperemos La lluvia Ya, hablemos Independiente del Valle El equipo ecuatoriano Que llegó el día lunes A la medianoche De nuestro país Que había tenido que Más que la lluvia Porque en Ecuador Siempre caen gotas No hay problemas Pero el frío El frío sí que complica Lo ecuatoriano Es 10, 11 grados Los complica El frío No nos puede ayudar mucho Pero Se han ido acostumbrando En estos días Se entrenaron Anteayer Y ayer reconocieron La cancha del Monumental Y se le preguntó El arquero José Daniel Ascona ¿Cómo van a jugar La Colo Colo? ¿Van a jugar con esto De la desesperación Del rival? En el sentido que Ellos tienen La primera carta Para pasar Lo responde el arquero Independiente del Valle Sabemos que El estadio Va a estar Completamente lleno Y si nosotros Controlamos El juego Los primeros minutos La hinchada Se le va a venir Encima A Colo Colo Porque es un equipo Grande Entonces nosotros Tenemos que No desesperarnos Tratar de ser Un equipo Bien corto Tratar de Va a ser fundamental También Tratar de aprovechar La ocasión Que tengamos ahí arriba ¿Cómo hay que jugarle A este Colo Colo? ¿Por dónde puede pasar La victoria Del equipo Negro y Azul? También lo responde A Colo Colo Lo que hemos visto Siempre jugando en casa Siempre arriba Sale con todo Así es que Para eso tenemos Que nosotros Como lo repetí Está bien ordenado Sea un equipo corto Y además Cuando te sale con todo Te va a dejar espacio Nosotros tenemos que jugar Muy rápido Que tenemos que aprovechar Su espacio Posible once A ver Para hoy Me gusta eso del once Vamos Sí José Daniel Ascona En el arco Cristian Núñez Luis Caicedo Arturo Mina Luis Ayala Jefferson Orejuela Y Emilio Tellechea Dixon Arroyo Junior Sornosa Luis Fernando León Y arriba José Angulo Un 4-2-3-1 Que plantearía Repeto Hoy en Angulo Angulo Y Sornosa Muy buena pegada Eso les quería preguntar ¿Qué virtudes destacan Del Independiente del Valle? ¿A qué es lo que le debe temer Colo Colo Preocuparse? Ojalá No correr contra el arco Arco propio Porque ahí tiene tipos Que tienen Tienen Primero buena pegada Y segundo son muy rápidos Cuando Frente a Atlético Mineiro Jugaron un muy buen partido Y se lo jugaron así Se lo plantearon Para Retroceder Retroceder Y salir muy rápido Entonces Y eso creo que le favoreció Harto Sobre todo Los cambios de Los cambios de dirección En su ataque Yo creo que Le causó muchos problemas A Atlético Mineiro Y en eso Bueno Colo Colo También podría sufrir Pero Pero creo que en ese aspecto Si es que Mantiene su Su línea defensiva Como la ha mantenido Ahora el último Colo Colo Salvo el último partido Creo 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 que debiera Poder controlarlo Y no estar tan 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 lejos De su arco Me parece que Sobre todo En una cancha Mea Pesadita Como va a estar Que igual Yo creo que La yo igual Claro Si sin duda A mi me parece Que para el juego Que hace Colo Colo Le perjudica Ahora digo Hay que Tiene que tener Mucho cuidado Con los pelotazos De Sornosa A la espalda De Fierro y Bozellur Porque van a Fierro y Bozellur Van a estar parados Casi en la mitad De la cancha Como nos tenía Acostumbrado Colo Colo Fijo Hay que ver Si Barroso Y Saldivia Van a salir Un poco Que no están Acostumbrados Que cuando salen Se les complica O quedarse De repente Un par de metros Fuera del área Y Valdés Y Pavés También Estáticos Ahí sin Sin pasar Porque en realidad Se quedan A hacer el equilibrio Y las coberturas La pasada De Bozellur El problema Es cuando Si lo tienen Que sacar Con estos pelotazos Angulo Y al otro delantero Que son rapidísimos Lo tienen que sacar A Pavés Para afuera O a Barroso Que tenga que ir A hacer una cobertura Ahí va a quedar Mano a mano Por el centro Pero bueno En la medida Que Colo Colo Tenga la pelota Y la maneje bien Va a ser difícil Que el equipo ecuatoriano Pueda generar algún peligro Yo sinceramente Atrás No lo he visto Tan seguro Este equipo Depende mucho De como esté Arturo Mina Es así O Me gusta evaluarte Pero si él Por alguna razón Transmite ciertas debilidades No sé si este equipo En esa zona Es como para decir Mira Vamos a aguantar Vamos a aguantar Y hasta que nos salga la contra Tengo mi Tengo mi Sí Autofácil Plus De Chilena Consolidada Un seguro tan fácil y bueno Que no necesita inspección previa Para contratarlo 18.30 La transmisión del aire libre En cooperativa Relatos de Ernesto Díaz Correa Y el partido Topito 19.30 ¿No? Sí Es así Que vaya bien Nos vemos Datazo Muy bueno Como hemos dicho Colo Colo necesita un triunfo Por cualquier marcador Para acceder a octavos de final De Copa Libertadores Tras nueve años Todos los demás resultados Le sirven a Independiente Del Valle Que más encima Está invicto en nuestro país Tras dos partidos disputados El primero fue en la Copa Sudamericana En el 2013 Cuando empató 1-1 Con la Universidad de Chile Y luego en la Libertadores 2014 Cuando venció Extrañamente 5-4 A la Unión Española De José Luis Sierra En ambos encuentros El DT de los ecuatorianos Fue el profesor Pablo Repeto Al igual que esta noche A recordar Que esa clasificación De Unión Española Pese a perder Fue la única De un equipo chileno A octavos de final De la Copa Libertadores En las últimas cuatro ediciones Así que Bastante malo El rendimiento chileno En el torneo continental Vamos a echar de menos respeto Habló toda la semana Exacto Sí, se pasó Panelista ya que ha sido Al aire libre La pausa Luego de ella Nos metemos de lleno En la previa Del clásico universitario De este fin de semana No te muevas Al aire libre En cooperativa Ya vuelve con más Del clausura La Libertadores La Roja Y el fútbol internacional Este sábado En cooperativa Seguimos revisando Los temas de educación Que estamos esperando Y queremos escuchar Agenda Calidad Un espacio Para mejorar La educación Experiencias Trabajo colaborativo Orientación Buenas prácticas Agenda Calidad En cooperativa Este sábado A las diez y media De la mañana Junto a Verónica Franco Invita Agencia de Calidad De la Educación Donde tú fabricas Un escritorio Un niño Construye su futuro Donde fabricas Una cocina Una pareja Arma a su familia Porque cada vez Que fabricas Un mueble Otros empiezan A fabricar Sus propias historias Elige Maciza Elige Maciza Que además de ser Un referente internacional En tableros De madera Revestidos Es reconocida Por ofrecer La mejor variedad De diseños Maciza Tu mundo Tu estilo Claro Siempre El mejor smartphone Con Claro Es posible En BCI Soñamos Con que la independencia Que has logrado En tu vida También la tengas En tu banco Por eso Desarrollamos servicios Para personas Con discapacidad Ven a BCI Y descubre Las doce primeras Sucursales 100% accesibles Y libres De barreras físicas También las personas Con discapacidad auditiva Cuentan con todo el apoyo De un ejecutivo remoto Experto en lenguas De señas Conoce estos Y otros servicios En BCI.cl BCI Somos más diferentes Que nunca Infórmese sobre La garantía estatal De los depósitos En su banco O en www.sbif.cl ¿Y qué cono le de Inca para la cocina, jefa? Para la cocina Blanco Como el salar de Atacama En el sur Preferimos blanco San Rafael Pinte la amarilla Como el sol del Elqui O verde Como un campo Bien sembrado Yo les recomiendo El color De una buena gasolina Píntela como quiera Señora Pero pinte con pintura Tricolor De norte a sur Los maestros saben Chile País tricolor Dieciocho grados Dieciocho grados en Santiago Cooperativa Veinticinco minutos para las tres Veinticinco minutos para las tres Un micrófono En cada estadio de Chile La información del clausura Ya está de vuelta Al aire libre En cooperativa La gente participa Con el hashtag Pasión en cooperativa Pelotazo Lo hace Rodrigo Fernández Como dice Marcelo Es ganar como sea Porque lo que vale hoy Es ganar Francisco cree que Colo Colo Gana 2 a 0 Con goles de Paredes Y Valdés Y nos vamos a octavos Por su parte Cristian López No soy colocolino Pero soy futbolero pro chileno Y me pareció muy bien Lo que dijo Marcelo Colo Colo Tiene que ganar Y este domingo El esperado clásico universitario Entre la UC y la U Es partido único de experto Rodrigo el Polaco Gol Nos cuenta su vaticinio Yo me la voy a jugar Fíjese ¿Ya? Me la juego Estaría bueno que se la juegue Sí, sí, sí Me la voy a jugar Se la va a jugar hoy día en la noche Y aquí en esta apuesta Me la voy a jugar Por un empate Fíjese Como que jugado, jugado Así Aquí dice Me la juego por un empate Muy bien Así que yo soy obediente Y lo que dice en este texto Lo digo Le voy a poner 10 lucas ¿Sabe qué más? ¿Ya? ¿Y sabe cuánto nos vamos a ganar? ¿Cuánto? 33 Ah, pero una muy buena apuesta Claro, bueno Si no es poca cosa Una cosa del corazón Y otras cosas son las apuestas Exactamente Las lucreses ahí Ya lo saben Dalo vuelta con Experto Y juega en Experto.cl Experto Mobile Y agencias de Polla Corre el viento Cae algo de agua Ya en San Carlos de Apoquindo Jorge Rubio ¿Cómo ha sido esta jornada por allá En lo alto de la capital? Hubo algo de lluvia Se va a tiempo Pero en este momento no Hay una temperatura De unos 16 Quizá 18 grados Acá en el estadio San Carlos de Apoquindo Lugar que utiliza siempre La Católica Para hacer de lo gal Y también para tener Sus entrenamientos Por supuesto Hoy hubo jornada de fútbol Fue en la cancha principal Del estadio San Carlos de Apoquindo Donde se va a jugar La próxima edición La próxima edición Del clásico universitario Tenía dos cambios obligados Mario Salas Se decidió ya Por los reemplazantes De los suspendidos Recordemos que Por acumulación de tarjetas amarillas Se va a quedar fuera Del partido Nicolás Castillo Goleador del equipo Y también del campeonato Y también por la expulsión Sufrida en el compromiso Ante San Marcos de Arica Se queda fuera De este partido Benjamín Kusevich Los dos reemplazantes Por Castillo Va a ingresar Llanos Y por Benjamín Kusevich Va a ingresar Germán Lanaro Que ya había tenido Incluso algunos minutos En el partido Ante San Marcos de Arica Esos no son Los dos cambios Que utilizará Mario Salas Porque hay un tercero Sale del equipo Marco Medel Al menos en la práctica De fútbol de hoy No estuvo con los titulares Si lo hizo Fabián Manzano Que será el acompañante De César Fuentes Desde la probabilidad Que entrega Por supuesto La práctica de día jueves Que es casi La que siempre utiliza Mario Salas Para alinear La oncena Del partido Que viene Lo cual Configura Una formación De este modo Cristopher Toceli Estefano Mañasco Germán Lanaro Guillermo Maripán Y Fernando Cordero Esos van a ser Los cuatro hombres De la defensa Dos hombres en el medio terreno César Fuentes Y Fabián Manzano Tres media punta José Pedro fue en salida Carlos Espinosa Que mantiene su lugar Como enganche Y Jason Vargas Cargado al extremo izquierdo Y David ya nos va a quedar Como centro delantero En estas decisiones Que ha debido tomar Mario Salas A quien se escuchó Criticar duramente A su plantel Después del partido Ante San Marcos de Arica Fue en las pantallas Del canal del fútbol Cuando aludió A la falta de actitud Que tuvo el equipo Para enfrentar Al elenco del santo ¿Qué dijo respecto a eso? Porque durante la semana Escuchamos a Toceli Decir que fue una calentura Que son palabras Incluso que se pueden llegar A entender por el punto de vista Y por el momento Que está peleando La universidad católica José Pedro fue en salida Dijo que todas las personas Pueden expresarse Como lo quieran ¿Qué dijo Mario Salas Después de eso? Lo escuchamos ahora Yo en general Te vuelvo a repetir Las cosas internas No las comento Menos no es cierto Lo que conversó Con los jugadores Y eso me parece Que te lo respondió José Pedro Y te lo respondió Christopher Así que La respuesta Está por ello Ya es pasado Y me parece Que los jugadores Ya hablaron de eso Yo no estoy pensando En lo que dije Ni en lo que pasó Con San Marcos Estoy realmente enfocado En lo que es Universidad de Chile Y me preocupo De eso solamente Queda claro Que se zanjó En la interna Este mini conflicto Surgido por declaraciones Nosotros por supuesto Creímos que era Una crítica dura Al plantel De la universidad católica Está en su tercer campeonato Como director técnico Cruzado Mario Salas Ha tenido Algunos tropiezos Contra la universidad De Chile Recordemos que En el último partido En el estadio nacional Empataron 2 a 2 Después de ir perdiendo 2 a 0 Y en el compromiso En su primer clásico Universitario Perdió 4 Tantos contra 2 3 goles De Gustavo Carales Uno de Sebastián Uvilla Dos de Michael Ríos Que marcaron El descuento De la universidad católica ¿Qué ha cambiado En estos 3 campeonatos Que lleva Mario Salas Acá en la universidad católica? Escuchamos la respuesta Del ex técnico De Guachipato Han cambiado Muchas cosas Y nuestra forma De liderar En algunas situaciones Ha cambiado Y también por parte De los jugadores De hecho Esta es la mejor situación Que hemos estado Estos 3 campeonatos Entonces eso indica Que hay un desarrollo Mayor y mejor Por parte de los jugadores Significa que hay algo Que han hecho distinto Y hay algo Que es muy positivo Nosotros No estábamos en esta situación No estábamos en este escenario Y ahora sí Bueno Ahora tenemos que Actuarnos ¿Cierto? Para mantener esta diferencia Para mantener este lugar Y para tratar de hacer Todo lo posible Por lograr el campeonato Y lo vamos a hacer Si hay algo Que nosotros podemos Yo no puedo decir Cómo va Cuál va a ser el resultado El fin de semana Pero sí Te puedo decir Y asegurar Que nosotros Nos vamos a jugar la vida En el partido que viene En sus declaraciones Posteriores al partido Contra San Marcos de Arica Tienen todo sobre la mesa Ustedes en el panel Ya vamos primero Con ese tema ambiental Pero el tema de las declaraciones Y esto que Jorge Describió como quizá Un pequeño conflicto A mí me da la sensación Que fue tan justo Lo que dijo Salas en su minuto Con calentura Con todo lo que quieran Pero no se sale Del marco finalmente No creo Y ni veo Por qué Los jugadores Pueden haberse enojado Por lo dicho Por su técnico Es que aparte ¿Sabes qué? Yo puedo entender Que No les gusta A los jugadores No, no, no les gusta Yo no lo veo mal Pero no les gusta No, no les gusta Y no les va a gustar Nunca tampoco Pero ¿Sabes qué? Lo que pasa es Cuando es Cuando ha quedado Una evidencia En la cancha A ver Yo por ejemplo ¿En qué creo Que podría Podría enojarse? Por ejemplo Si yo Si un entrenador Cuenta algo Cosa que muy rara vez pasa Algunos lo dejan Otro tipo Los deja de entrever Así pero O le cuentan a un periódico Exactamente O de repente cuentan Cosas que pasaron Claro Cuando cuentan cosas Que pasaron en el camarín Y las cuentan Eso yo puedo entender Que de repente Y es lógico Que moleste Porque estás violando La intimidad de un grupo Pero cuando Los famosos códigos Pero cuando tú ves Algo en la cancha Uno como espectador O nosotros como comentaristas Vemos algo en la cancha Y uno ve exactamente Un problema Actitud Y ve un montón de cosas Y después el técnico La ratifica No es que esté inventando algo Y no es que Oye mira Tremendo descubrimiento Que hiciste No Era algo que uno Lo pudo ver en la cancha O sea Católica ¿Cómo jugaba? De fútbol asociado Católica con intensidad Católica apretando arriba Y ese día fue Todo lo contrario Entonces No es que Mario Salas Allí estaba Que se Tuvo una alucinación Y dijo Mira en realidad Yo estoy podrido por esto No Simplemente opinó Lo que El creo El 99% De los que vimos ese partido Vimos ¿Cuál era el argumento De los jugadores? Por ejemplo Se juntan 5 en el camarín Al otro día ¿No? Y dicen Este ¿Para qué habla? ¿Para qué lo hace público? Lo podía haber dicho Acá dentro del camarín ¿Tú crees que no lo ha dicho en el camarín? Sí, pero no importa Solo en el camarín A eso es lo que voy a decir Ojo A mí me parece bien Porque en realidad Él está hablando de actitud Y yo creo que se está Involucrando él mismo también Es responsabilidad De hecho La primera responsabilidad La asuma él Y busca arremeser también Sí, claro Pero también la realidad Te puso ciertos paños fríos Porque estas declaraciones Son el domingo En la noche Cuando tú sientes Que se te Se te va el liderazgo Pero después del partido De Wander Con la Udeconce Tú llegaste el martes Le bajó un cambio El escenario cambió Donde mismo O sea ¿Para qué ibas a revolver otra vez Esa parte del análisis Cuando en rigor Bueno Quedaste igual Claro Entonces Yo creo que La reacción de los jugadores Debe haber cambiado también Ahora Bueno Revolver lo mismo Si el análisis es tuyo O de cualquier entrenador Bueno Es tu actitud Tus problemas Bueno Quiere decir que el rival Tuvo toda la actitud Entonces Y tuvo todas las soluciones Futbolísticas Y si Porque no juegan solo los equipos No más bien Entonces También Esa análisis De haberse complementado Con otras cosas Posiciones Movimientos mal hechos Situaciones de juego Si pero Si pero que si uno considera Igor Si uno considera Que Arica Está como está ¿Quién tenía más responsabilidad? El que tiene que agarrar La punta O tiene que Incluso Distanciarse del segundo O un equipo Que se está tratando de salvar Y que El último partido Le había ganado Colo Colo Pero es que la responsabilidad Es una parte Tú entras con una responsabilidad Pero después del juego Te entrega otras cosas No Sin duda Wander entró con toda la responsabilidad Y no le tomó la mano al partido Si pero Se habla Se habla que la actitud Es lo único que no se tranza He escuchado ese comentario De muchos técnicos Inclusive el Cholo Simeone Lo dijo en un momento En el Atlético de Madrid Entonces por eso habla de la actitud Porque Es lo único que no puede faltar La entrega Esa es una parte Pero No entiendo que es una parte Pero digo Esa parte le faltó Porque el entrenador rival También puede decir lo mismo Ahora Si Mario Sala se queda Con el tema de la actitud Ahí está mal Está haciendo mal el rol Por eso le digo que Al volver al trabajo Y ver que Pesa todo Tú sigues liderando También el énfasis El discurso Ya es como que No si eso lo entiendo Y sabes que Con las declaraciones que hizo Que dijo que Le preguntaron Dijo que le preocupaba Mucho la U En un momento Él aprendió ¿Se acuerdan cuando el año pasado O el campeonato pasado Dijo Ahora sabes que Con este punto Vamos a salir campeones Con estos puntos Dos veces Creo que lo dijo Ahora cambió Ahora cambió El discurso Ya Porque ahora Lo podía haber dicho Está puntero Podía haber dicho Estos tres partidos Lo vamos a ganar Y vamos a ser campeones Y sin embargo Cambió el discurso Se preocupó más De la U Que yo creo que Acá debería haber Refrendado O debería haber Apuntado Más al equipo Sin faltar el respeto A los demás Más a Católica Que a los demás Ahí no le puede Preocupar la U O si preocuparle Pero no lo tiene que decir Pero el cambio que hace Te revela Que aparte de la actitud Y todo eso Para él Hubo un déficit En el medio campo Sale Medellín a Manzano Él entiende Que ahí hay algo Que Manzano Puede hacer mejor En teoría Solamente en despliegue En una labor Más complementaria De Fuentes Y por algo Lo lanza a la cancha Entonces Sí Igor Pero hay veces Que los técnicos No digo de Mario Sala Yo lo conozco No creo que lo No creo Estoy casi seguro Hay veces que los técnicos Después de una derrota Hacen cambios No, está bien Pero No porque Pero un cambio Pero es que ¿Qué cambio hace? Te revela Porque los otros dos cambios Ya son obligados No están Pero ese sí es un cambio De criterio técnico Para él algo falló ahí Sí, en el medio Porque si no Podría haber sacado Y sí, yo creo que falló ahí Algo Yo creo que también Ahora Estas declaraciones Tampoco son tan distintas Es que el otro día Después de un partido de Boca También el tipo Fue fuerte Fuerte Bueno, ya Si no, no aprovechan Van a quedar fuera del equipo Y todo eso Sí Y ayer ganó Boca Entonces a lo mejor reaccionaron Sirvió Pero en Argentina se da más Que vaya El tema frontal De parte del técnico A pesar de que son Los jugadores son más cabrones también Y te pueden Te pueden cruzar Sintió el temblercito Jorge Rubio, ¿no? Sí De hecho Sirvió de despertador No, pero le pregunto El de ahora Si hubo uno reciéncito Ah, no Aquí está tan apasionada La cosa que pasó a Piola Suavecito Suavecito Aquí hablemos de 4 4 y 5 de barriga Para hablar de temblor Usted va a dictar las pautas Ahora sobre el temblor No, el otro no existe Por Dios O sea, si usted no lo siente El temblor No hay temblor ¿Alguien siente el temblor? Aquí no se siente Para más uno lo sintió Don Igor Nadie siente Esta es una cápsula antisísmica Una cápsula antisísmica 14.45 Está cifrado el temblor Aquí en la zona central ¿Cuánto? ¿Cuánto fue? Llevamos a 0,3 1,2 Por Dios ¿Qué son? Todos lo miran a wey Perdón, perdón Ya, Jorge Usted sintió el temblor Dígame que sí, por favor Te voy a decir que sí Para no quedar mal Muy bien Muy bien Quedó peor Esta gente Ya, termina nomás Su informe entonces Bueno, con respecto A lo que comentaba Igor Ochoa Es cierto Eso que el resultado De Santiago Wunderer Que recordemos que perdió Con la Universidad de Concepción Distendió un poco el ambiente Acá en la Universidad Católica Obviamente que hubiesen preferido Ganar el partido Entre San Marcos de Arica Pero como se mantuvieron En la punta El ánimo no bajó mucho No se resintió Como sí se podría Haber esperado Si es que Wunderer Se hubiese tomado El primer lugar Del campeonato Tiempo Ahora de escuchar A Mario Salas Hablar de la Universidad de Chile Un equipo que Viene con cinco jugadores Separados De hecho Esa fue la pregunta Al técnico de la Católica Le consultaron por Valencia Por Espinoza Por Suárez Y por los otros dos Que tenían menos minutos Joao Ortiz Y Luis Felipe Pinilla Esas ausencias ¿Cómo van a jugar En este clásico universitario? Escuchamos a Mario Salas No, yo creo que la U Tiene jugadores de jerarquía Y un plantel de jerarquía Que le permite Solallar No participación De los jugadores Que tú mencionaste No juega Espinoza Y juega con Man Pereira Seleccionado uruguayo No juega Suárez Y juega un chico Ramírez Y tiene a Monzón No juega Valencia Y en esa posición No es cierto El otro día Juega Patricio Rubio Entonces Tiene un plantel de jerarquía Y jugadores Con los cuales Tenemos que tener mucho cuidado Eso dijo De la Universidad de Chile Mario Salas Que mañana Va a seguramente Ratificar la oncena Con la que va a enfrentar Al cuadro azul Pero hoy Trabajó la siguiente Cristófer Toceli Estefano Mañasco Germán Lanaro Guillermo Maripan Fernando Cordero César Fuentes Fabián Manzano José Pedro Fuenzalida Carlos Espinosa Jason Vargas Y David Llanos Jorge Rubio Con la información De La Católica Abrazo Jorge Otro para allá Y el BCI sigue trabajando Para hacer sus sucursales 100% accesibles Hoy cuenta con ya 12 que se suman A la primera web accesible De la banca chilena Para personas con discapacidad Conoce más en BCI.cl Slash Accesible BCI Somos diferentes Y cuando pienso en un color Me inspiran los maestros De Chile Porque de norte a sur Los maestros saben Que a la hora de pintar Sea cual sea el color En tricolor Encuentras lo que busca Tricolor Pintemos Chile Lindo Tiquitiquiti Vamos a la U Parrilla encendida Gonzalo Quiroz Si Que tal sea Parrilla encendida Mejoran en algo Los ánimos acá De todos modos Está autorizado El asado Así que no hay problema En eso El propio BCH Se compartió también Con sus jugadores Y ya preparan El clásico Frente a la Católica Cada día que pasa Es vital En lo que Respecta A la posible titularidad De Gustavo Canales El BCH se lo quiere Si o si En el once Que enfrentará A la Católica Este domingo Pero Hay un jugador Que va a vivir Su segundo clásico En la U Y que Ya quiere empezar A dejar atrás Todas estas complicaciones Las semanas Polémicas Que se han vivido En el CDA Se trata de El también seleccionado Nacional Gonzalo Jara Que conversó Con cooperativa Y así define Cómo va a vivir Este clásico Frente a la UC Si Obviamente Cada vez Cada partido Obviamente Ya En los primeros partidos En los primeros campeonatos Que llevan la U Los clásicos Uno los va viviendo De una forma diferente Así que Nada Partido complicado Y obviamente Pelea de la punta El campeonato Y nosotros Tratando de De entrar A la Oliguilla Que es lo que Nos propusimos En la última Cuatro o cinco fechas Esas son las palabras De Gonzalo Jara Quien claro Para él También Es primordial Clasificar A la post temporada Es el único Objetivo Que le va quedando Ya a la Universidad De Chile En este campeonato Para así buscar Un cupo A esta copa Sudamericana Pero Recordemos Que la continuidad De Becachese Se puso en duda Antes del partido Con Deportes Y Quique Y Cada encuentro Cada Partido Es primordial En el futuro Del técnico Argentino Y El propio Jara También señala Que ellos van Rindiendo examen Día a día Nosotros Sabemos que Partido a partido Vamos rindiendo Un examen Por la campaña Que Que no hemos podido Estar en la punta O peleando el campeonato Como lo está haciendo La misma Católica Así que Yo personalmente Siempre lo he dicho Y cuando hablo 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 por mí Y me siento en deuda Y creo que como equipo También Estamos en deuda Por la gente Porque deberíamos Estar peleando Arriba Así que Nada Como te dije recién Creo que Partido a partido Nosotros estamos Rindiendo un examen Y para nosotros La prioridad Obviamente No es ganar La Católica Obviamente Es un clásico Sino que Es un partido Más allá de que sea Un clásico Un partido que tenemos Que sumar Tres puntos Para lograr el objetivo Que nos propusimos Hace cuatro Tres fechas La última Tres o cuatro fechas Que nos quedan Para poder Meternos en la liguía De caché Si su equipo Quieren pasar de curso Y así Clasificar A esta post temporada Saben que El duelo frente a la UC Es vital En ese objetivo Trazado Pero También Hay una historia Y eso dice Que el último clásico Fue victoria Para la U Pese a venir también Con una Mala campaña Que en esa oportunidad Dirigía Martín Lazarte De igual forma Ganaron En San Carlos Se puede repetir Esta historia En donde A la UC Le cuesta Luchar partidos En instancias En las que están Peleando por un título Responde Jara en cooperativa Yo la verdad Que no soy De revisar estadísticas Ni encuentro Un estadístico En esas cosas Creo que Cada partido Cada clásico Se vive De diferentes formas Nosotros El clásico Con Colo Colo No llegábamos De la mejor manera Y creo que Fueron los buenos partidos Que hicimos En el campeonato Y se vive En diferentes formas Ahora Católica Si o si Tiene que salir A ganar El mismo Wander El otro día Dejó escapar La punta Y creo que Católica No va a querer Perder más oportunidades Para poder escaparse Lo que es El campeonato Por las últimas Tres fechas La presión Se le traspasa Absolutamente A la UC Gonzalo Jara Saben que ellos Son los locales Y que tienen que Salir a buscar El partido Pero El ex jugador De Colo Colo También tuvo palabras Para lo que sucederá Hoy en el Monumental Cuando El cuadro Albo busque Su paso A los octavos De Copa Libertadores Va a verlo Al partido Va a apoyar A su ex club También Lo responde Gonzalo Jara Al aire libre No soy muy futbolero La verdad Y no veo No veo partido No porque sea Colo Colo Esto lo dejo Bien claro Pero Yo Feliz De que un equipo Chileno Se pueda meter En una siguiente Fase Y que pueda Seguir Obviamente Representando al país Ahora si es Colo Colo Si fuera católica La verdad Que no tengo Problema en decirlo Pero No veo mucho Fútbol Y no Menos los partidos El aniversario Quizás pueda Una final O cosas así Pero no La verdad Que no No lo voy a seguir Mucho Gonzalo Si claro Dígame Con la mano En el corazón Por favor Salió jugando ¿No cierto? Por eso dijo Lo que dijo Si Quiero salir jugando Porque sabe Que hoy día Se debe Obviamente Estar Preocupado Solo De lo que hace La Universidad De Chile Y Bueno De igual manera Le deseo Éxito A cualquier equipo Chileno Que esté En esta instancia De Copa Libertadores Pero Que íbamos a decir No soy futbolero Es como No Pero Se refiere a que A mí no me gusta A mí no me gusta La radio Sí Pero no está todo el día Viendo fútbol Quizás como otros Jugadores Pero Gonzalo Jara Igual Está consciente Hoy día De lo que se juega Colo Colo Y también De lo que se juega En ellos Como equipo Hoy día Solamente La post temporada Como hemos ya Reiterado en varias ocasiones Es lo que le va quedando A esta Universidad De Chile Que espera contar Con un Canales Que también ya se comienza A despedir El club laico Recordemos que la Unión Española Está haciendo todos los esfuerzos Posibles Para contar Con el goleador azul Ya a partir del próximo campeonato Y así también Bueno Otros jugadores Van a ser los que van a estar saliendo De este club En un minuto también Se rumoreó La posibilidad Que Gonzalo Jara Fuera O sea Se devolviera a Europa Pero Es algo que no será así Él tiene contrato vigente Con la U Y hizo mucho también Por estar hoy día Acá Así que va a seguir En esta Universidad de Chile Al igual que Fabián Monzón Quienes son los únicos Dos refuerzos De esta temporada Al menos Que ya están Confirmadísimos Para el segundo semestre No así Luis Fariña Quien ayer también En cooperativa Señalaba que Es muy difícil Seguir en el equipo Que por ahora Dirige Sebastián Becachez Ahora Ah por ahora Lo dejan condicionar Tiene habilidad En todo caso Gonzalo Jara En una cosa En traspasarle la presión Al rival Con eso Con eso llega un poquito Más liviano Quizá El partido del domingo Ese subrayado suyo Gonzalo Por ahora Porque entendemos Que todos los entrenadores Están siempre por ahora Pero Usted lo puso ahí Con cierto Con una fe Con cierta sutileza Sí porque Al finalizar este campeonato La dirigencia azul a azul Ha sido clara En que Va a realizar Una evaluación De rendimiento Por parte del cuerpo técnico Esto ligado Especialmente A la clasificación A la post temporada Si la U clasifica A la post temporada Y por ende Después se logra Hacerlo a la copa sudamericana Va a tener Un aire importante De KHC De no lograrlo Ahí se le complica Muchísimo el panorama Al ex ayudante De Jorge San Paolo O sea sería Mero resultadismo En ese caso Claro O sea los dirigentes Lo llevaron Así nomás No tenían Otra identificación Con las cosas Que él les tiene que haber Expresado Cuando conversaban Sí Exacto El resultado Hoy día manda A la universidad de Chile Por eso que El propio Jara También señala Que rinden un examen Día a día Y es así El día a día El minuto a minuto Hoy día es lo que está valiendo Más allá De lo que pueda o no Hacer o pensar La dirigencia a futuro Por ejemplo Jugadores con los cuales Ya se está conversando El caso de Felipe Mora Es algo que está Cada día más avanzado Pero en ningún caso cerrado Depende Insisto Mucho también De lo que Pueda conseguir la U En especial Clasificación a torneos internacionales Sí, está bien Día a día Día a día Momento a momento Entonces digo yo Si los dirigentes Tienen esa visión Que es legítima ¿Para qué le hacen Contratos De más de un año A los entrenadores? Esa es la gran pregunta Que se hacen azul-azul Bueno, no Es la gran autocrítica Que se hacen en azul-azul Y bien Yo estoy de acuerdo Estoy totalmente de acuerdo Usted le hace un contrato largo Porque tenés esta convicción En la persona que está eligiendo Si no Evítese los problemas No, ¿para qué? Pero aquí no hubo convicción No hubo calentura Por tener Querían tener al nuevo San Paoli Si eso es lo que querían hacer Apostaron Se dieron cuenta Mientras camino que no era El término que usaste Un poquito No, aunque uno tenga convicción Un poquito aquí, Igor Es que No, es que tampoco Hay que No, calentura de obsesión O sea, que se volvieron locos No, pero es que Calentura de caliente Usted dice un entusiasmo Pero los entusiasmos No son Duran poco Pero no son tampoco Un impulso negativo O sea, usted puede tener Un entusiasmo Y le dura un tiempo Ah ¿Sí o no? Sí, pero Pero es que depende De la gracia que dure mucho Pero aparte es la idea Sí, pero si los resultados Después le empiezan Pero por eso Entonces no es tan Pero para qué entonces Sobre todo a los técnicos Que no tienen tanta trayectoria Porque los que tienen trayectoria Y son ganadores Es difícil que te acepten Quizás se impongan ellos Te impongan un decir A ver, yo quiero un contrato Por dos años Y uno quizás no tenga La alternativa Si no, se va Pero digo, a los técnicos Que tienen poca trayectoria Y que de repente Están empezando Tranquilamente uno les puede Ofrecer un contrato de un año Pero es que si tú llegas Renovable de última, ¿no? Es que mira Hay de todos los casos Me acuerdo del caso El Tolo Gallego ¿Quién iba a pensar Que el Tolo Gallego Liga de Irmán Campeón en México Campeón en Argentina Bueno, pero en algunos casos Uno se puede equivocar Claro En ese aspecto Nadie tiene Nadie tiene la receta Está bien, pero Estamos hablando De un entrenador Que lleva cuatro meses No, por eso digo La garantía no está Ni arriba ni abajo A eso voy Pero sí En este caso Bueno A mí no me parece Que lo deberían echar Yo creo que le deberían Dar otra oportunidad En el campeonato que viene A mí no No estoy de acuerdo Ahora, si él no tiene energía O no tiene fuerza Para seguir Se sentarán a conversar Y llegarán a un arreglo Porque una persona Que no tenga ganas Porque la presión Que ha absorbido En estos cuatro meses Es impresionante Es difícil Cuando te va mal En un equipo grande Y te pegan de todos lados Y se habla de esto Se habla del otro Quizás no tenga fuerza Pero si él tiene fuerza Para seguir Y se siente confiado En que lo va a revertir El campeonato que viene Que puedan rearmarse Un poco más No me parece Que los dirigentes Le deberían darle La posibilidad Y él dijo el otro día Que no arrancaba Además Lo dijo aquí En cooperativa En la declaración Pero es que es curioso Que estemos hablando De esto Después de Un partido No Un triunfo con Iquique Y cambió radicalmente Bueno Es que ese tema Se está armando El plantel de próxima temporada No, no Rodríguez Yo nunca dije Yo siempre aposté Porque los dirigentes No lo deberían echar Porque si no Como dice Igor Está cuatro meses Un técnico Por más que le vaya mal Y lo van a echar Y después traen a otro A eso es lo que hablo yo Con el concepto Que no le guste a Igor Que es lo de la temperatura Al final Ganan un partido Y resulta que se tranquiliza todo Me interesa definir El criterio De quienes manejan Dirigencialmente Las situaciones Porque si a un entrenador Como Lazarte Que tenía una experiencia En diversos lados Le hacen un contrato De un año Entonces no entiendo Por qué Si tú le haces un contrato Más largo A quien estaba Haciendo su primera arma Es porque tú tienes No solo un entusiasmo Tienes una Una cierta fuerza Hacia su trabajo Sí, pero el entusiasmo Va cambiando Igor Sobre todo en el fútbol Que es todo urgente El entusiasmo cambia La convicción cambia Sobre todo este tipo De dirigentes Que quizá no Bueno, pero entonces Claro Aplica la misma receta Que con el entrenador Que llevaste Sin duda Yo estaba hablando Del ciclo En eso estoy de acuerdo Pero bueno Eso nomás Porque Rodrigo dice No, cambió todo No sé El equipo está ahí Donde está Y su desafío Sería Ganar dos partidos seguidos Algo que no consigue Hace El torneo oficial Hace cuánto tiempo No sé Once meses creo En el caso de la U Se lo digo Enseguida Sí Gonzalo Al cierre Entonces ¿Es verdad lo que dice usted Que vendió la parrilla Becachese entonces? ¿No? Sí, no Estaban todos en la parrilla Compartiendo Esta vez Con permiso Sin ningún tipo Destilado Solamente agua mineral Y un par de días De fantasía E isotónica Ahora ¿Quiere que me la juegue Con el equipo? Vamos Jueguesla Jueguesla A ver Ya Sería con Hoy día En lo que tiene La mente de Cachese Herrera en portería En el fondo Osvaldo González Gonzalo Jara Y Nicolás Ramírez Más adelantado Matías Corujo Con Guzmán Pereira Gustavo Lorenzetti Para el enganche Y en delantera Sebastián Uvilla Gustavo Cales Y Patricio Rubio Ahí está la información De la Universidad de Chile Entonces con Gonzalo Quiros Un abrazo Gonzalo Un abrazo Y el análisis del fútbol Lo hace el que sabe Y el análisis de aguas Hidrolab Número uno en Chile Y presente en Colombia y México Hidrolab Sabemos de aguas Y nueva línea Euro 5 De camiones Chevrolet Con tecnología Y sus Libres del uso de urea Más eficientes Más económicos Y con nuevas Especificaciones Otro equipo que está metido Ahí en la lucha Es Santiago Wanderers Y que ha tenido El retorno Al campo de juego De David Pizarro Ya en los dos últimos partidos Ha tenido Algunos minutos Habló hoy David Pizarro Allá en el puerto Manfred Así es Sebastián Estuvo hablando Con los medios David Pizarro El volante De Santiago Wanderers Que ha podido jugar Pocos minutos A causa de diversas lesiones Pero ahora ya Está incluso siendo considerado Como titular Para la próxima fecha De los caturros David Pizarro Habla y evalúa El trabajo que ha hecho Alfredo Arias En estos meses En que estaba a cargo Del equipo porteño Te repito O sea El trabajo Del profe Ha sido fundamental Sobre todo Porque son de esos técnicos Que sacan El mayor rendimiento De ti Entonces Eso son Son cosas importantes En la cual no Hoy día No lo podemos perder Lo primero Eso Lo primero es retenerlo Esa creo que Esa es la misión Más importante Que tiene Vejí en este momento Vejí es Miguel Vejí El vicepresidente De la sociedad anónima Que controla Los destinos De Santiago Wanderers Y de hecho Dice David Pizarro Que los dirigentes Deben tomar nota De lo que ha estado Haciendo el equipo En la cancha Para mantener Al cuerpo técnico Y también Tratar de Reforzar el equipo Para la próxima temporada ¿Cuánto tiene de contrato El señor Arias? Debe tener hasta ahora Por eso están hablando Ahí está Ya Buena campaña Después llega otro Se lo lleva Y por qué no le hicieron Contrato Pero está bien Aunque le hagan contrato Si llega otro Se puede ir A lo que voy Está bien A lo que voy Te das cuenta Lo voluble que es esto Y nadie te da una receta Así como diciendo ¿Sabes qué? A los más jóvenes Hagámosle así A los más viejos Hagámosle así Nada seguro Pero por ejemplo Si hubiese tenido Dos años de contrato Y hace Y hace un año bueno Se puede ir también Si en estos clubes Tampoco le van a poner Traba O le van a poner Estas cláusulas Que en definitiva No Porque más encima Tú dices Por ejemplo Hoy día Arias supongamos Que lo empiezan a tentar De afuera O incluso aquí en Chile ¿Cómo tiene Wander? Con todos los problemas Económicos que ha tenido Poder para hacerle peso A una oferta De otro lado Y bueno Pero eso es culpa De Wander Y vuelve a sacarle Un buen técnico Así como Que le ha pasado A O'Higgins Como le ha pasado A Unión Española Como le ha pasado A tantos equipos Bueno A ver Pero perdona 6 meses de contrato Un año Digo yo Un año Un plazo razonable Dos años y medio Otra cosa Pero que entonces ¿Cuál es el rol del dirigente? Porque igual que nosotros O sea Ponemos Mira que se ha entrenado el este Y pierde tres partidos Ah que se vaya Es lo mismo ¿Un dirigente piensa así? ¿Les puedo contar una diferencia? Algunos sí ¿Ah? Algunos sí Lamentablemente sí Les puedo contar una diferencia Bueno pero entonces ¿Cuál es la gracia? Cuenta la diferencia ¿Cuál ha quedado demostrado? Les puedo contar Cuando a mí me llamó La UD Conce ¿No? Yo era el primer equipo Que iba a dirigir No tenía ni experiencia Ni nada Me dijeron Mira te podemos ofrecer Un contrato por 6 meses Yo la pensé Y dije ¿Sabes qué? Me la voy a jugar No En ese momento No tenía mucho dinero Dije me la voy a jugar Yo me tenía confianza Me salió bien Me fue bien Me senté a conversar A mí se me terminaba el contrato Fue después de que jugamos la final Y arreglé por 3 años Mucho mejor Claro Por 3 años Me fui al año y tanto Está bien pues Pero por eso te digo Que nada te asegura nada Porque en definitiva Me terminé yendo Me terminé yendo yo Porque en realidad veía Que ya no tenía más fuerza Que se me había terminado un ciclo Me arrepentí después Me arrepentí de haberme ido Pero digo Veía que el equipo quizás Ya no funcionaba como antes Uno tiene que tantear eso Yo digo que ahora Muchos técnicos No digo todos Tratan de De seguir Aunque ven Ven que el tema No tiene solución Para que los echen Y terminen cobrando También ¿No? Sí Porque Vos te tenés que dar cuenta Cuando el tema no funciona Cuando el equipo No te responde Cuando ya No se te escucha la voz Dentro del camarín Y uno Debería ser Debería ser un poco más gente Y decir ¿Sabes qué? Me voy Debería ser así Pero no muchos lo hacen No está bien Pero establezcamos Que Rodrigo dice Bueno Muchos Pero hay momentos Y momentos Si tú Tomas un entrenador A mitad de temporada Porque así ha sido En algunos casos Para bien O para mal Bueno Tú tienes también Que ponerte un marco de acción Porque Ahí que estás Tomando una solución De emergencia Por tanto Por tanto Tu exigencia No puede ser la misma Que si El tipo Le pasa el equipo A comienzo de otra Y en fin Y tienes toda la manija O sea Si tú me dices Que es lo mismo Y los dirigentes Son así Igual que Igual los contratos Por seis meses Igor Ya no sirven Porque en realidad El mínimo Es un año Ya no corren Formalmente Bueno El caso de Arias Es distinto Porque seguramente Seguramente Si hay espacio En otro lado Lo van a Llamar No ha sido evidente Pero lo ha dejado Bastante claro Pero por algo Pizarro sale también Al ruedo Evidentemente Me apunta Oscar Faría Nuestro corresponsal En la quinta región Que el contrato De Alfredo Arias Es por un año Hasta diciembre Pero que hay un acuerdo Con la dirigencia De conversar Ahora que se termine El torneo de clausura De ver cómo está la situación También su continuidad De hecho también Alfredo Arias Se ha dicho En los últimos días Que tiene que evaluarse Que va a seguir o no Por lo mismo Dice David Pizarro Que los dirigentes Deben tomar nota De todo lo que ha hecho El equipo En la cancha Pese a todas las penuras Que han pasado Durante este semestre Me sorprende Sí Por lo que vivimos En el campeonato pasado Pero A todo esto Tiene un nombre Y apellido Que es el Alfredo Arias Que ha sido el plus De este equipo Y esperar De que Que Dejide Tome nota De lo que De lo que se puede hacer La dimensión De Wander Es muy grande Entonces La pregunta es Después de esto Vamos a sumar Para arriba Ahora yo creo Que eso Lo dirigiste Hace rato Lo respondieron Por eso te digo O sea Tienen la posibilidad De De empezar de cero Y de asumir Una Una dirigencia Ganadora Santiago Wander Visita la Unión Española Este sábado A las 20 horas Y tiene una formación Que está preparando Para ese duelo Alfredo Arias Que es con Mauricio Viana En la puerta Tres hombres en defensa Mario López Ezequiel Luna Y Mauricio Prieto Cuatro en el medio campo Frank Chuls Adrián Cuadra David Pizarro Y Oscar Opaso Arriba Ronnie Fernández Carlos Muñoz Y Álvaro Ramos Y hay decisiones Que pueden cambiar Tu futuro Para cumplir Tus objetivos Únete a Vespertina De Universidad Mayor Descubre como En umayor.cl Slash Vespertina Y este jugador Si que tiene herramientas Para el fútbol Solo le faltan Las de la ferretería De Chile En Sodimac Home Center Para todos los proyectos De tu casa Y también Más de dos mil Disponibles ¿Sabe dónde? En Sodimac.com Fue fuerte el temblor Pues cuatro coma cinco Ah dale color Treinta y nueve kilómetros Al sueste Ay los Ironman Los Ironman Ahí si lo sentí Si Pero por Dios Si la gente lo sentí Ahora que dice lo sentí Ando cojones Acá Acá usted fue el único Que le sentí Acá De estar del vídeo tampoco Nadie levantó la mano Bueno soy más sensible Que todos ustedes Verdad ¿Quieren más noticias Comentarios y opinión? Sigue pegado al aire libre En Cooperativa Ya volvemos Comodo 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 En la pega En la casa En la reunión De los niños Comodo 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 Porque caminando Descanso Prueba la línea Relaxed Fit De Skechers El calzado de estilo casual Con el que descansarás Mientras caminas Claro Porque es el único Que cuenta con plantilla Memory Foam Cómpralos con solo un clic En Skechers Punto CL Relaxed Fit De Skechers Comodidad Insuperable Comodo Despacho y cambios Gratis Pablito clavó un clavito ¿Con qué martillo clavó el clavito Pablito? Con uno de la ferretería de Chile Ven a Sodimac Home Center Y encuentra la mayor variedad Y las mejores marcas de herramientas Para todos tus proyectos Disponibles también en Sodimac.com Sodimac Home Center Sueña Lo hacemos posible La toca, la mueve, la pizza, la comparte Domino's Pizza El fútbol nos reúne La mejor pizza también Ven a nuestros locales en familia o con amigos Y disfruta del fútbol Y de todo el sabor de la mejor pizza americana Domino's Pizza Mmm Salsa perfectamente sazonada Queso 100% mozzarella Y cada masa estirada a mano Preparada especialmente para ti Todo combinado con los mejores ingredientes Elige entre peperoni, margarita, hawaiana O las imperdibles gourmet Extravaganza americana o deluxe Si quieres jugar de local 600-600-9800 ¡GOLAZO! Nos gusta reunirnos Nos gusta Domino's Pizza Nos encontramos con este espécimen En pleno desarrollo profesional Durante el día trabaja en su nuevo emprendimiento Pero al ocaso no pierde de vista Su principal objetivo Convertirse en un ingenierus civilis Para potenciar sus proyectos Está claro que en poco tiempo Este vespertino Será el líder de la manada Si quieres formar parte de esta especie de estudiante Únete a los vespertinos De universidad mayor Tu nueva hora para lograrlo Conoce las carreras Opciones de financiamiento Y convenios En umayor.cl Slash vespertina Presentamos la nueva línea Euro 5 de camiones Chevrolet Con tecnología Isuzu Libres del uso de urea Más eficientes Más económicos Y con nuevas especificaciones Con mejores resultados para tu empresa Disponibles para series N y F de Chevrolet Conócela en nuestra red de concesionarios Chevrolet A lo largo del país Camiones Chevrolet Con tecnología Isuzu Tu éxito Es nuestra prioridad Hay cosas que cuando pasan Nos obligan a dar la cara Porque las cosas pasan Y existe la responsabilidad civil Chilena Consolidada presenta su nuevo seguro de responsabilidad civil para personas Un seguro que te protege a ti y a tu familia Del costo de los daños causados a terceros Nuevo seguro de responsabilidad familiar de Chilena Consolidada Pensado para protegerte de las cosas que nunca pensaste que te podrían pasar Chilena Consolidada 162 años Protegiendo a los chilenos Cooperativa 3-14 minutos 3-14 minutos Los apasionados siguen reunidos junto a lo mejor del deporte Al aire libre en Cooperativa Y claro, presenta el nuevo Samsung Galaxy S7 y S7 Edge Con un diseño ergonómico y cámara con tecnología Dual Pixel Para tomar las mejores fotos nocturnas Encuéntralos en Claro Contratando un plan Pro 12 GB Perotazo Hashtag pasión en Cooperativa Sobre el partido de hoy opina Héctor Garrido Colo-Colo deberá aprovechar los jugadores que tienen buena pegada Y pegarle desde afuera del arco Y Juan Pablo Ortiz nos copia un tweet que le mandó Con cancha mojada, mucha razón Y Juan Pablo Ortiz nos copia un mensaje que él mismo mandó a Cooperativa hace un mes Se lo firmo ya Colo-Colo será tercero de su grupo y segundo del torneo local Ha pasado un mes Y por último opina Vegetta Dice Don Igor Ochoa, no será rockero Pero para mí es el Ozzy Osbourne del periodismo deportivo Eso sí, eso sí, no come pájaros No come pájaros En el caso de Igor Sin pluma Si los come, sin pluma El vicepresidente de la ANFP, Andrés Facio, nos escucha a esta hora ¿Cómo está Andrés? Bienvenido al aire libre Hola, muy buena tarde Se conoció un reportaje, una nota más que un reportaje Una descripción y unas fotografías de unos documentos de la ANFP A través de The Clinic Online Donde se revela los cheques que recibió Jorge Sampaoli Que suman total 1.300 millones de pesos Uno, saber si la constancia más allá de que está Ahí se ve claramente Pero si son efectivos los cheques Y en qué modalidad se da este pago Bueno, esto había aparecido ya en el mes de enero Había salido Nosotros habíamos hecho un comunicado Con el acuerdo al cual se había llegado De manera que no es sorpresa este tema El concepto del término del acuerdo mutuo al que se llegó Efectivamente quedó una cifra Disculpe, la tengo en dólares Que es aproximadamente 1.800.000 dólares Que ese fue el acuerdo final Que consideraba Había bastantes ítems dentro de eso Y recuerde usted que hay una cláusula En que el señor Sampaoli por su parte Una vez que materialice un nuevo contrato Que tiene un compromiso pendiente con la ANFP De un millón de dólares Así que queda el saldo nomás ¿Por qué se da esa figura? De pagar una plata Y de esperar a que firme un contrato eventual Con otra institución o con otra selección Y que tenga que devolver plata ¿Por qué se acoge a esa figura? No, eran parte todas De una modalidad de negociación Que se dio, recuerden Que fue bastante difícil Nosotros tuvimos que navegar Con una serie de modificaciones A los contratos Que se fueron sucediendo en el tiempo Lo cual desfavoreció en gran medida La posición de la ANFP De manera que Le diría que en esa instancia La posición negociadora de la ANFP Era bastante débil ¿Y confían a ciegas que Sabrata va a retornar en algún minuto? Habiendo un compromiso Debería cumplirse Andrés Ayer Pablo Milad Declaró a Fox Que En la reunión de ayer Uno de los puntos Que se habían encontrado Y que él estaba Por supuesto sorprendido Era que se encontró No especificó bien Si era una cuenta O si era una tarjeta de crédito Con gastos Con abultados gastos Más del orden de los 600 millones de pesos Atribuibles a la administración anterior Si, yo algo escuché De eso Me llegó el comentario No lo escuché A Pablo Milad Decirlo Pero no Nosotros no tenemos Ningún antecedente Que dé cuenta De esa situación En particular O sea, no manejan ustedes Como directorio Del fútbol Hoy por hoy Que haya una cuenta Una tarjeta O algo que haya sido Mal utilizado Por la directiva anterior Recuerda que estamos todavía En el proceso De la auditoría forense Por lo tanto No le puedo decir Que no van a aparecer Que la hemos descartado O sea, puede ser Pueden aparecer cosas Han ido apareciendo cosas Que están De uso De abuso De malas prácticas Pero Es específicamente Yo no tengo ningún antecedente Que lo pueda ratificar ¿No maneja el antecedente? ¿O prefiere que se termine Esta auditoría forense? No No lo manejo hasta hoy día Pero la auditoría forense No ha terminado Queda Queda todavía Un par A lo largo de tres semanas De investigación Recién Nos acabamos Recuerde Quiero contextualizarle esto Porque de repente Se olvida Recuerde que Todos los documentos De la NFP Fueron Llevados a la fiscalía Y estaban allá Conseguir las autorizaciones Para poder Que nuestros auditores Pudieran acceder a esa información Nos costó bastante tiempo Entonces Recién Esta semana Nos llegaron Una serie de documentos Que eran fundamentales Para poder continuar Con la auditoría De manera que Sí En esta semana Pueden surgir Algunos antecedentes Los cuales hasta ahora Yo desconozco André Pero por ejemplo Un plazo Perentorio Para decir Listo Hasta acá Aquí Cortamos la Aquí ponemos la raya Para la suma Y saber cuánto fue O van a investigar En la medida Que aparezcan Los antecedentes A ver Es difícil la pregunta Porque me encantaría Que pudiéramos Poder definir Un plazo Que es más que nosotros Estamos interesados En que esto termine Lamentablemente Estas investigaciones Le acabo de dar Un antecedente Respecto de De dificultades Para acceder a ella Hay una serie De otras Que no se las voy a nombrar Porque sería Muy largo Que hacen Más Que tome más tiempo Sin embargo El plazo Más o menos Que manejamos Con la auditoría Es cerrar Este tema La investigación En lo grueso De aquí alrededor A más o menos Tres semanas De ahí Se emitiría un informe Yo creo que ya Tenemos más o menos Una figura Global De lo que aquí Sucedió Podemos poder Después poder reflejarla Para que todo el mundo Entienda Que es lo que aquí Sucedió Pero nos faltan Todavía una serie De detalles De investigación Para hacer Para terminar El informe De la manera Más acusiosa Posible Y esto termina En caso de que Los antecedentes Si lo revelen En la justicia En caso de haber mérito Por supuesto Vamos a poner en manos De la justicia Cualquier antecedente Que se tenga Y ahí será Y ahí será la justicia La que tiene Que seguir operando En caso de que No exista Certeza de nombres ¿Será una Una demanda amplia? ¿O solamente Ustedes presentarían algo En caso de que Tenga la certeza De que Pedro Juan o Diego Haya estado involucrado En estos asuntos? No, hemos estado Trabajando muy en conjunto Con la fiscalía De manera que Que sean ellos Los que Los que más Tengan Las figuras A determinar Nosotros Básicamente Nuestra labor Es La Recopilación Y el análisis De antecedentes Si sale algo Demasiado O si hubiese Algo demasiado Evidente Por supuesto Vamos a A tomar las acciones Directamente Pero si no Hay un conjunto De medidas Que Como le digo Se están haciendo Muy de la mano Con la fiscalía Andrés Pasemos al tema De la definición Del nuevo modelo De campeonato Que ha sido Una conversación Que se ha dado Y que no solamente Se ha dado Entre la gente Del directorio Sino que también Con otros organismos El CIFU El Colegio De Técnicos El Círculo De Periodistas Deportivos En fin Son distintas las personas Que han participado O van a participar En haciendo propuestas O entregando algunos Antecedentes Ya la convicción Que tienen ustedes En todo caso Es si volver al sistema De campeonato largo Como era antaño ¿No? Sí Esa es la base De nuestra propuesta Y como tú dices Hemos estado Intercambiando opiniones Haciendo Básicamente Haciendo nuestra presentación Con los argumentos Que Que a nosotros Nos asisten De que De cuál Es la mejor forma De establecer Un campeonato Permanente Simple Que sea De fácil lectura Que tenga Niveles de competitividad Durante Durante el transcurso Que permanezca El interés De la gente Etcétera Y Hemos tenido Una muy buena recepción En general En general Todos los estamentos Diría que En general Era una aspiración No sé Si Total Pero de gran parte Ya sea De los clubes Del Colegio periodista De los técnicos Etcétera En general Hemos tenido Una muy muy buena recepción Pero Andrés Yo creo que Hay que separar Dos cosas Que el Que la estructura De febrero A diciembre Es la más lógica Eso yo creo que No lo discute nadie No No conozco Defensores De la actual Fórmula No conozco Tienen que existir Porque por algo Lo Pero no No aparecen ya Ahora lo otro Es más variado Que sea Uno largo Que sean dos Que se van Acomodando En fin Esa parte Va a depender Exclusivamente De los clubes Por supuesto Pero bueno Como le digo Hasta ahora La recepción De los clubes Ha sido bastante Favorable Al campeonato largo Indudablemente Hay que ver Una serie de elementos Que todavía Faltan Para configurar El El Proyecto Final Y es por eso Que hemos Tratado de interactuar Con todos los gestamentos Relacionados Para que No solo Puedan Escucharnos Sino que además Hacer sus aportes Y cualquier otro detalle Que haga de esto Un Un plan sólido Completo De manera que Permanezcan en tiempo Pero la convicción Del directorio Es que Sea el torneo Largo Más allá De las opiniones Que tengan Es nuestro mejor Parecer En cuanto a que Es el Mejor formato Para Nuestro fútbol Ahora Quizás lo más complejo En esta Pasada Andrés Va a ser La definición Sobre este Torneo de transición Que se va a tener que dar En el segundo semestre Y sobre los Premios Que va a haber O sea Que se jueguen Una de esas Sin ascenso A lo mejor A lo mejor la gente De la vez La que no No va a estar Muy satisfecha Con eso Como lo Como lo proyectan Y como lo observan Yo no creo Que pueda haber Un solo Proyecto Que deje satisfecho A todo el mundo Yo creo que Acaba Primar el interés General Lo bueno Que hemos visto Es que Más allá De los De los Intereses Particulares O de cuánto Le puede afectar A uno U otro Está En general El interés Del fútbol Y de la industria Como un global Más que los Intereses Particulares Y eso nos tiene Muy satisfechos Porque Ha sido una reacción Prácticamente De todos los Estamentos De mirar Con Con una mirada Por encima De Los Intereses Particulares Porque como digo Es imposible Que una Una reforma De este tipo Tenga Tenga la aceptación Del cien por ciento Entonces Finalmente Creo que va a primar El interés General Y lo que Creo que todo Es una convicción Es que necesitamos Campeonatos Que perduren Y sean Estables Y permanentes En el tiempo El vicepresidente Del fútbol Chileno Andrés Facio Al aire libre En cooperativa Gracias por recibir Nuestra llamada Me ha encantado Un placer Que esté muy bien Y el fútbol Nos reúne La mejor pizza También anda A Domino's Pizza Y disfruta del fútbol Y de la mejor pizza Americana Preparada especialmente Para ti Llaman 600-609-800 Solo En Domino's Pizza Hora de Datazo Lo decía El vicepresidente De la NFP Andrés Facio El torneo Que se mantenga Porque desde el 2000 En adelante Hemos tenido 6 cambios De formato El 2000 y el 2001 Un torneo largo Del 2002 Apertura Al clausura 2006 Torneo corto Sin playoff Para pasar a un torneo Corto sin En la apertura 2007 Anteriormente había sido Con playoff Luego de nuevo Con playoff Entre el clausura 2007 Y el clausura 2009 Para pasar a un largo El 2010 Producto del terremoto Que afectó a nuestro país De nuevo Corto con playoff Entre el 2011 Y el 2012 Para pasar Desde el transición 2013 en adelante Puros torneos cortos Sin playoff ¿Cuál le gusta a la gente? Bueno Debate amplio Pero esto viene Digamos Cambiándose Desde los 60 Ah también El gol En el torneo Metropolitano Por eso Y se va a cambiar Muchas veces más Después Bueno Es cuestión de De gustos Por ejemplo Leía ahí a Ronald Fuente Que él decía Que Me gustaba Prefería Digamos Fórmula de dos campeonatos Incluso con playoff O sea Hay visiones Legítimas de todo No es que todos Estigan a El torneo largo Es que también Es difícil escuchar Por ejemplo Uno dice Los técnicos De hecho Tengo entendido Que los van a recibir El colegio técnico Pero uno dice Y es algo que ignoro ¿Es tan representativo Hoy día el colegio técnico Que tiene A la mayoría De los técnicos No colegiados? Bueno Pero son opiniones Porque el CIFU En ese sentido Me parece que ha sido Bien fuerte Y ha hecho Hecho de sentir su voz Pero digo Los técnicos Y también los hinchas Los hinchas También son parte Fundamental de esto No preguntarle Por ejemplo No sé Ayer conversamos Con Sebastián En el diario Respecto Una encuesta A la salida del estadio ¿Por qué no? ¿Por qué no hacer Los partícipes también Y decir Oiga ¿Qué le gusta a usted? Si ellos son los que Lo sé Pero ellos son los que Consumen fútbol día a día En todo caso Estando Arturo Salac Y el proyecto Dijera torneo largo Pagaba Dos pesos Sí Pagaba Cero cincuenta también Antes que se enfríe la jugada Estaremos de vuelta Con más fútbol Quédate Al aire libre En cooperativa Ya regresa Este domingo La educación Nos reúne a todos Cooperativa Elige educar Un espacio de información Análisis Discusión Y participación Con los temas de educación Que nos interesan a todos Cooperativa Elige educar Este domingo A las diez de la mañana Junto a Marcela Soto ¿Aburrido de pasar Otro fin de semana Encerrado? Cansado de que La única brisa Que le llega Sea la del metro Cuando llega a la estación ¿Astiado de que La única gaviota que ve Son las del río Mapocho? No desespere Porque tenemos la solución Vaya a su agencia Polla más cercana Use lo que sabe de fútbol Y de vuelta al partido La vida es como el fútbol Siempre puedes darlo vuelta Usa tu conocimiento Apuesta y gana en el clausura Con Polla Experto Experto Juegue Cuando usted escucha Los análisis del fútbol Confía en el que sabe de fútbol Cuando su empresa requiere de análisis de agua Confía en el que más sabe No le dé tribuna a cualquiera Solo Hidrolab Le asegura calidad y confiabilidad En sus análisis de aguas Más de 20 años de experiencia Permanente innovación Monitoreos online Presencia en Chile, Colombia y México Visítenos en www.hidrolab.cl Está claro Hidrolab Sabemos de aguas Cámara chilena de la construcción 18 grados 18 grados en Santiago La Cámara chilena de la construcción Trae a Javier Sala y Martín Economista académico de la Universidad de Colombia Y asesor jefe del World Economic Forum Quien expondrá sobre la infraestructura como eje Para el desarrollo económico y social de los países No te pierdas el seminario Infraestructura para todos A realizarse el miércoles 4 de mayo a las 9 horas en Casa Piedra Inscripciones en www.semanadelaconstruccion.cl Cámara chilena de la construcción 65 años aportando al desarrollo del país Cooperativa 29 minutos para las 4 29 minutos para las 4 Oscar el pipapú Con la previa de todo por el deporte Que va a tener el viaje que está haciendo Pablo Quintanilla Hasta Qatar para disputar La segunda fecha del rally mundial De motocicletas También tendremos información de Daniel Aseguiel Que avanza en el dobles en Bogotá En resultados del Master 1000 de Monte Carlo Tendremos información también de la Copa Davis Que nos llegan desde Iquique Allá va a jugar Chile contra Colombia Porque tu día dura más de 90 minutos RelaxFitSketches es la comodidad y el estilo que necesitas Ingresa a Skechers.cl Elige tu modelo y disfruta con cada paso Nos vamos Pero nos reencontramos a las 6 y media de la tarde Transmisión desde el Estadio Monumental Para el duelo entre Colo-Colo e Independiente del Valle Clave Clave Para el futuro de Colo-Colo en el torneo nacional Me la llevo de postre ¿Le parece? La comiste toda y de falla Relatos de Ernesto Díaz Correa para la tarde Se quedan con Riquelme y Pujo Todo para el deporte Nos sume la pasión por el deporte Los 90 minutos llegaron a su fin Fue al aire libre en cooperativa Presentaron Claro Hogar Es el de House En My House Sodima Constructor DCI Y sus 12 sucursales 100% accesibles Para personas con discapacidad Así de claro Hidrolab Sabemos de agua Despertina De Universidad Mayor RelaxFit De Skechers Comunidad Insuperable Rueba los nuevos palos de ajo Y supremitas pollo Solo en Dominos Pizza Tricolor Pintemos Chile Lingo Auto Fácil Plus De chilena consolidada Nunca antes fue tan fácil Proteger tu auto Maciza Tu mundo Tu estilo La vida es como el fútbol Siempre puedes darlo vuelta Con experto Juegue Y prueba línea Euro 5 De camiones Chevro Con tecnología y sucio Al aire libre Conocemos a Chile Cooperativa Cooperativa 27 minutos para las 4 27 minutos para las 4 En Cooperativa La emoción no para La información que nos mueve Tiene media hora extra Cooperativa Todo por el deporte 3 con 33 Bienvenidos a todo por el deporte En día jueves Llueve sobre la ciudad Oscarbuj Acá en Santiago de Chile Llueve en algunos sectores De la capital Es difícil decirlo Verdad Aquí al menos En el barrio Yungay Un barrio típicamente chileno No está lloviendo En este instante Digamos que hoy día Tenemos información Sobre una noche Histórica De la NBA Buenísimo Arrancamos todo por el deporte Fútbol Internacional Empezamos en Europa Esta tarde A partir de las 4 con 5 minutos Quedrán definidos Los semifinalistas De la Europa League El Sevilla Campeón defensor Saldrá a sellar Su paso A la ronda De los cuatro mejores Cuando enfrente El Athletic Club De Bilbao En la ida Ganó el conjunto Sevillano En calidad de forastero Por dos goles a uno Unai Emery Entrenador del Sevilla Adelanta un duelo Sumamente parejo Bueno, el Athletic De por sí es ofensivo O sea El Athletic Tiene una estructura De juego Tiene una idea Muy Personalizada En Ernesto Valverde Que le ha hecho A un gran Aleti Y ese Aleti Mañana Queda hasta En el tren de juego La labor nuestra Será desactivar El máximo Las capacidades De la Aleti Y sacar A reducir Las nuestras Y ahí va a estar La lucha Yo creo que es Una lucha preciosa Una lucha muy bonita Y la Aleti Queda a jugar Lógicamente A ganar Pero lo hace siempre ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!